¿Cómo andas? En el vídeo de hoy vamos a hablar de cables MIDI y ¿sabes por qué? Porque tengo o encontré mis nuevos cables MIDI favoritos Recordarás que hace unos años, no sé exactamente cuánto, dos, tres, había subido un vídeo sobre unos cables MIDI espectaculares que eran los OneControl, los MIDI Hammer, ¿sí? MIDI Hammer de OneControl Acá en la descripción te dejo el link para que veas ese vídeo Bueno, ahora encontré unos cables todavía mejores que lo hace la gente de Voss Viste que muchas veces yo critico productos de Voss, pero hay algunos que te digo, ¿están buenos? Bueno, estos cables MIDI que sacó Voss son espectaculares y se transformaron en mis nuevos cables MIDI favoritos que voy a estar usando en todos los sistemas que arme en formato de rack, en formato de pedalera y además los tenemos a la venta Te muestro cuáles son, ¿sí? Acá los tenés, son los Voss cables MIDI Vos dirás, no tienen nada especial Pero fíjate, acá dice que son multidireccionales Y eso los hace bastante especiales Más allá del blister en el que vienen, que está buenísimo Vos ves el cable así como que es normal Pero no, esta ficha de movida es más chiquita que las fichas MIDI normales Hasta donde empieza el cable, para que te des una idea Es 3 milímetros más larga que la ficha de los MIDI Hammer OneControl Lo cual hace que todavía sean súper, pero súper pequeños Lo que tienen de bueno es que son más angostos El OneControl MIDI Hammer es bastante más ancho Con lo cual hay veces que si tenés los conectores MIDI bastante pegados en los pedales Se te complica meterlos o quedan medio apelmazados Bueno, con estos no pasa Quedan súper, pero súper cómodos Y ahora mirá lo que tiene de súper interesante esto Porque vos decís, bueno, pero el cable sale para atrás No, son multidireccionales Mirá esto, acá tenés como una ruedita que la podés girar Y si la pongo en esta posición Sácate, el cable va para este lado La vuelvo a girar La giramos acá Y queda trabado Es decir, lo tengo para el costado Ahora lo bueno es que yo esto lo puedo volver a girar Espérame, pues estoy tratando de maniobrar sin sacar el cable del blister Lo pongo para arriba Vuelvo a girar Y lo saco para el otro lado Y lo trabo Con lo cual, eso quiere decir que es multidireccional Vos simplemente girás Ves acá que tenés este agujero Lo girás, lo posicionás donde querés doblar el cable Doblas el cable hacia ese lado Y después doblás un cuartito más esta torquita si querés Para trabar el cable y que quede fijo Entonces así te queda fijo para un lado Para el otro Y te queda un cable MIDI Angular De lo más cortitos que tenés en el mercado Como ya te dije son 3 milímetros más largos que los MIDI Hammer Lo cual es absolutamente nada Pero son más angostos Lo cual hace que ocupen menos lugar Que te queden menos apelmazados los cables MIDI Especialmente cuando conectás entrada y salida en un pedal Y después el cable que utilizan Es de bastante mayor calidad que los MIDI Hammer Así que oficialmente Estos cables de voz multidireccionales Que son relativamente muy nuevos Pasan a ser mis nuevos cables MIDI favoritos Y seguro van a ser tus cables MIDI favoritos también Cualquier duda nos consultás Espero que este video te haya resultado útil En tal caso recordá que siempre nos podés dejar un super gracias Y de esta forma le das una gran ayuda a este canal También déjanos tu me gusta Compartí en redes sociales Suscribite a nuestro canal de YouTube Si todavía no lo hiciste Y activa todas las notificaciones con la campanita Como siempre te digo No tengo mucho más que contarte en esta ocasión Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven Nos vemos muy pronto en más videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!